En el marco de una apretada agenda de actividades carnestolendas, la elección de la reina y el rey del carnaval concitó mucha atención. Disfrutamos de estas imágenes. La elección 2016 de los carnavales correntinos acaba de estrenar flamantes soberanos y usted ya los ve en estas imágenes. La reina es Agostina Lioti, una hermosa comparsera de Araberá, y el rey Juan José Luque, perteneciente a las filas de la agrupación musical Imperio Bayano. Les estamos brindando imágenes de la entrega de premios realizada en los interiores de Rivera a raíz de la lluvia que se precipitó en horas de la madrugada. Pero le contamos también los otros premios. Reina de las simpatías María Victoria Falcioni de Zapucay. El jurado dictaminó que la más elegante es Jessica María El Gropo de las filas del Rayo. Este año el reinado de la belleza fue compartido por tres candidatas. Caterina Segovia de Araberá, Jessica Bericat de Imperio Bayano y Camila Ayala de Arandu Beleza. La segunda princesa del carnaval es Mayra Axe de Araberá, en tanto la primera princesa, Melina Paceto de Zapucay. Un deleite para la vista fue disfrutar de la artesanía y la nobleza de los materiales de los trajes del carnaval que tuvieron su reconocimiento y premiación. Se presentaron a la competencia Agostín Alioti, el gran cabureí, Manuela Gensic, en la figura de Isondú, Raúl García, Tau, el padre de los monstruos, Juan Ramón Saracho, el gran chamán, Alejandra Tassano, la estrella guía, Rocío González, la embajadora persa, Marcos Romeo, en la representación del Cosmo y Diego Ojeda, que es San Baltasar. Luego de una difícil tarea del jurado, se dictaminó que en la categoría de traje masculino resultó ganador Juan Ramón Saracho, representando al gran chamán, un diseño de Mario Sorrilla de Araberá. El traje femenino ganador fue el de Alejandra Tassano, que encarna la estrella guía, una creación de Horacio Gómez de Zapucay. Hubo emotivos momentos de reconocimientos a figuras y hacedores del carnaval que nos iluminan ya desde el firmamento eterno. Tal el caso de Eduardo Toledo, Tuqui, Pepo Castrezana y Mario García. A la hora de las actuaciones, el público se deleitó con la voz de Lorena Larrea Caterino y con los sones de la agrupación musical Zambanda, que lo hizo con bastonera y batería. Otro de los momentos destacados fue la tradicional presentación de las reinas y reyes de ediciones anteriores, que bien vale disfrutarlos en una pasada que se repite año a año. Como corolario, le contamos que fueron 27 las candidatas al preciado cetro de Momo, que desfilaron con trajes de noche, creaciones de Jorge Sandoval y con sus respectivos trajes de carnaval. En tanto, fueron 17 los aspirantes al reinado del carnaval, que hicieron sus pasadas con la colección Sport de Grun y luego con sus atuendos de carnaval. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le contamos que en el marco de las actividades carnestolendas, es dable consignar que el martes 9 de febrero, a partir de las 21 horas, se realizará en el Complejo Rivera la gran fiesta del comparsero, con entrada y servicio de catering libre para quienes acrediten esa condición. Hacemos propicia la oportunidad para agradecer a Susana Ceoane, jefe de prensa de Fénix, por las atenciones brindadas a quienes desarrollamos esta profesión de periodistas. Corrientes Capital Nacional del Carnaval